Tenía que dejar su opinión sobre este mundo. La niña irreverente que lucha contra la injusticia cumple 50 años. Mafalda está de fiesta y el mundo entero celebra recordando aquellas frases irónicas, aún impresas en los diarios. Mafalda nació para ser así y no me gusta que me la vengan a cambiar. Así la creó el humorista más popular de los últimos tiempos, Joaquín Quino Lavado. Dibujó por primera vez a Mafalda en 1962, como parte de una campaña publicitaria en Argentina. Pero el destino de la pequeña acabaría por plasmarse en cómics televisivos traducidos en más de 20 idiomas. Pero qué maldad, Susanita. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? ¿No estaría con escondernos? Quino creó una niña con personalidad, que odia la sopa y ama la música de los vidos. Sin embargo, en 1973, el creador de Mafalda tomó una drástica decisión. Casi 10 años dibujando lo mismo y diciendo que el mundo no funciona y que las guerras son malas y todo el mundo lo sabe. O sea que dije, bueno, basta. Sin embargo, su trabajo se presenta hasta el día de hoy, pues frases como Detengan el mundo que me quiero bajar o como siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante. Serán recordadas por muchos años más. Así es, grande, Mafalda. Y hablando justamente de dibujos, les contamos que al fin se estrenó.